No puedo sentirme más feliz de estar hoy aquí, jamás no sé que un día sería reconocida así. Diego Luna y Detavira se dejan ver juntos en un evento. La 16ª edición del Festival Internacional del Cine de Morelia contó con la presencia de grandes luminarias mexicanas. Tal es el caso de la nominada al Oscar a quien le otorgaron dos reconocimientos. Sí, señores, Marina Detavira recibió galardones por sus 20 años de trayectoria artística y el otro fue de la develación de una butaca con su nombre. Ya se trae la primera película que hice y no solo eso, sino las películas en las que he participado de las que me siento más orgullosa de haber formado parte de las que he participado en este festival, todas. Al respecto, ella hizo mención de lo importante que es para ella ser tomada en cuenta de esa manera, pues siente especial cariño por este festival. No puedo sentirme más feliz de estar hoy aquí, jamás no sé que un día sería reconocida así. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que al evento también acudió Diego Luna, histrión con el que desde hace unos meses se le ha vinculado sentimentalmente. Y aunque hasta ahora no lo han confirmado, todo parece indicar que son pareja y no temen aparecer juntos públicamente. En referencia a su asistencia, Diego habló sobre la gira de Documentales Ambulantes 2020, quien explicó cuán orgulloso se siente del proyecto que creó. Este año Ambulante ha recibido dos reconocimientos, y pues además de un gran orgullo, es algo que tenemos que comunicar, le tenemos que comunicar a todos los voluntarios que han participado de Ambulante, que valió la pena la chamba que le pusieron atrás, que este esfuerzo que es de todas y de todos ha sido reconocido con el premio Príncipe Claus en Holanda y con el premio especial Márteles en España. Por otro lado, quien dio la sorpresa en esta edición fue el director José María Yaspic, ya que su ópera prima Polvo debutó en la sección de largometraje mexicano. Y la ansiedad y el miedo, bueno, el error, fue al principio. En cuanto dije, ok, yo lo voy a decir. Ok, y lo voy a decir. Y ahora, ¿cómo le hago? El proyecto en su totalidad era apabullante. Entonces opté por, vamos resolviendo problema por problema, así pasito por pasito, todo lo que se va presentando. Y así me aventé mucho tiempo, hasta que de repente ya llegó el día del rodaje y ya tenía toda la tarea lista y ya las decisiones estaban tomadas. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.